Y me dice, Toni, yo el vídeo de la ley de bloques solamente lo he visto una vez. Lo que llevo la tercera vuelta es al vídeo de 6 horas de entrenamiento mental operativo. Porque encuentro que este vídeo es mucho más importante, como tú dices, que el de ley de bloques. Y yo la verdad es que cuando empecé a entender el vídeo de entrenamiento mental operativo, ya el de ley de bloques es que no lo he vuelto a mirar. Una vez y se acabó. ¡Suscríbete al canal! Esto que voy a explicar ahora, ya no es la primera vez que me pasa, pero no pasa muy a menudo. No pasa muy a menudo, porque cada uno de vosotros y de vosotras tenéis vuestro momento evolutivo. Y hay etapas en la vida en que queremos efectividad pura y dura rápida. 53C, la 4, la B. Hay un momento evolutivo en que necesitamos eso, que está bien. Y hay otro momento evolutivo en el cual queremos saber por qué la 53 es la G. Obviamente yo he pasado el momento evolutivo de dámelo rápido, dámelo ya, no me enrolles, dime que la 53 es la C y deja de serte pesado. Yo he pasado por esa fase, seguramente, no lo recuerdo, pero seguramente que he pasado por esa fase. Porque yo creo que siempre he sido bastante curioso y he tenido bastante interés por aprender cosas. Creo, pero seguro, mira, para los carnets de camión, ya lo puedo decir siempre, para el carnet de camión o para el de trailer, no me leí el libro, solo hacía test. Y por eso tuve luego el carnet de camión y el carnet de trailer, y el de coche y el de moto, se entiende, ¿no? Y ahí no estudié, ¿vale? O sea, que por eso que todos, todos, yo mismo, hemos pasado por la época de 53C en vez de saber el porqué de las cosas. Pero como estaba diciendo, en este último, estoy grabando esto a abril del 2024, si no me equivoco, en 2023 creo que fueron dos personas, y este 2024 en abril ya va otra persona. Por eso digo que son muy pocos los que llegan a ese nivel de evolución, siendo la gran mayoría muy jóvenes, lo cual me sorprende mucho, que una vez han visto que la 53 es la C, dicen, vale, ¿por qué es la C, la 53? Pero yo llevo años preparando opositores, y me he encontrado, pues puede que tres personas o cuatro, como mucho, spoiler, los que, los del pasado ya están dentro de la academia, o ya son policías, porque tienen ese puntito evolutivo de querer saber el porqué la C es la 53. En los vídeos del entrenamiento mental operativo, en el nivel 4, claro, yo prefiero, yo a nivel económico, prefiero que vayáis al nivel 6. Y, como la mayoría estáis en el momento evolutivo de la 53 la C, en el nivel 6 tenéis la 53 la C, con muy poca explicación, la justa y necesaria. Pero una vez habéis visto en los vídeos de preparación avanzada de entrevista, todo esto es para, esto, este vídeo no es spam, que te lo creas, no. Una vez habéis visto estos, los del entrenamiento mental operativo, son la esencia del porqué de no únicamente la oposición, sino que ya nos vamos mucho más allá. El comprender el porqué de muchas cosas, de la gestión de la frustración, del autocontrol, ¿sí? Acordaros que a nivel oposiciones, yo siempre os digo que el autocontrol es la madre del cordero, ¿sí? Tener autocontrol no es solamente ser bueno, autocontrol también es ser malo cuando toca, pero ser malo lo que toca. Para los que hayáis sido militares, lo que son las reglas de enfrentamiento. Una regla de enfrentamiento es autocontrol. Es decir, si me disparan, un disparo, contesto con un disparo, no contesto con 53. Esa regla de enfrentamiento es un mecanismo, peliculero para que todo el mundo lo entienda, de autocontrol. Si a mí me pegan una hostia en la calle, yo pego una hostia. Si alguien me insulta, yo pego una hostia. Pero tiene que ser una hostia con la mano abierta, no a un combo de izquierda-derecha, crochet, low kick. No, eso ya es pasarse. Pero si tú me dices, hijo de puta, pum, te meto un mascao. Es congruente, oportuno y proporcional al ataque recibido. Eso es autocontrol. No autocontrol sería que me dijeras, hijo de puta, sacara la Glock y te vaciará el cargador en el pecho. Eso no sería autocontrol, ¿sí? O sea, que no os quedéis con que autocontrol es ser budista, haber estado seis años en el Tíbet meditando y eres capaz de levitar. No, ¿vale? Pero para tener un verdadero autocontrol necesito entender el porqué de las cosas. Porque, claro, yo os puedo decir, no, mira, el mejor entrenamiento... Mira que no haya personas por aquí. El mejor entrenamiento para el autocontrol, yo siempre os digo que es... Porque es cierto, esto es ciencia, esto es ciencia. Simplemente es la meditación, para mantener la calma mental. Sí, eso es el nivel básico. La meditación que hacen la gran mayoría de deportistas de élite. Si tenéis deportistas de élite que os gusten, seguidles en sus redes sociales. De vez en cuando, no siempre, porque no vende, pero de vez en cuando suben sesiones con su coach, sesiones de meditación, algún retiro de fin de semana, seguirles, porque de vez en cuando lo ponen, ¿eh? Lo ponen. La gran mayoría de lo ponen de vez en cuando. Porque, insisto, no vende. Pero no simplemente meditar para tener autocontrol, ¿sí? Yo puedo hacer jata yoga, yo puedo hacer meditación, yo puedo hacer muchas cosas, muchas fricadas que alguno penchará, para mantener la calma mental. Pero si soy capaz de mantener la calma mental, o el autocontrol, pero entiendo qué es lo que produce la falta de autocontrol, le sabré poner cara y ojos al enemigo, y entender el por qué no tengo autocontrol. ¿Me explico lo que te quiero decir? Yo, para tener autocontrol, primero tengo que saber qué es lo que me hace perder el control. Para saber qué es lo que me hace perder el control, tengo que entender algunas nociones básicas que están explicadas en el entrenamiento mental operativo. un vídeo que solo dura seis horas. Cuando entiendo por qué pierdo el control, podré poner remedio. Pero si no lo sé, no voy a saber poner remedio. Trabajar la calma mental. Está muy bien, ya es algo. Pero si entiendo el por qué de mi comportamiento negativo hacia determinadas situaciones, cuando vea esa situación, entenderé el por qué y le podré poner solución. Espero que haya quedado claro porque lo he explicado dos veces seguidas o tres. Una vez yo entiendo los vídeos de entrenamiento mental operativo, lo entiendo, lo pongo en práctica y lo identifico en mi día a día, cambio ese contexto a un contexto policial o al contexto que tú quieras, no importa, lo cambio y me lo hago mío, me hago esos ejemplos con mis propios ejemplos, superaréis cualquier tipo de posición. Porque entenderéis ley de bloques, entenderéis por qué contestar según qué preguntas de los test de competencias, entenderéis todo eso. Tony, no puede ser que si no me explicas la 53 la hace, es imposible que sepa contestar un test de competencias o una entrevista. Sí, sí. Yo te digo yo que sí. Entendiendo el porqué de las cosas, me lo llevo a mi terreno. Claro, es un trabajo de un nivel evolutivo superior. La gente normal, insisto, 53C y no me molestes. Pero el día que cambien la 53 por la B en vez de por la C te habrán follarán el culo. O el día que se te olvide que la 53 será la C, te follarán el culo. Si tú ya entiendes el porqué la C es la 53, el día que te pongan la B, sabrás identificar si la B lo es o no lo es y por qué no lo es. Sí, yo creo que es mucho más importante entender el porqué de las cosas que no ir al resultado rápido. Porque luego vais a ir a la academia o a vuestra vida personal y no habrán 53C. Entonces no será tan fácil. ¿Sí? Nada. Simplemente quería hacer este vídeo que no lo verá ni mi prima la de Cuenca. Pero si tenéis la oportunidad, miembros exclusivos, aunque solo sea por curiosidad, el vídeo de entrenamiento mental operativo. Cogerlo. No veáis nada más si no queréis. Pero verlo en bucle durante un mes que tenéis acceso. Verlo en bucle. Apuntad. Tomad apuntes. Haceros lo vuestro a vuestros problemas cotidianos. Haceros esquemas, lo que necesitéis. Ponedlo en práctica. Os puedo asegurar que si lo hacéis bien, en cuestión de dos semanas os puede cambiar la vida literal. Y obviamente aprobar la posición y lo que os salga de los huevos o del chichi respectivamente hablando aunque no os lo creáis. El vídeo de entrenamiento mental operativo, si lo entendéis, lo aplicáis, lo comprendéis y lo ponéis en práctica y lo interiorizáis, ya te digo yo que te puedes presentar a ocho posiciones que aprobarás ocho posiciones de ocho. No te lo crees, soy consciente. Como dice un importante motivador en redes sociales, verifícalo si quieres. ¿Vale? Nos vemos. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video